¿Qué es la propuesta socialista en reuniones sectoriales? A través de tertulias radiofónicas, buscando la información para los boletines, repartiendo el material o simplemente haciendo una llamada telefónica. Se lo decía esta mañana a Josefa, que estará sentada por ahí, que simplemente haciendo esa llamada, Josefa, aportas tu granito de arena que es importantísimo. O simplemente también poniendo el me gusta debajo de la foto del Facebook, tan importante ahora las nuevas tecnologías. Muchas gracias por todo, porque de verdad compañeros y compañeras todo cuenta. Y la inteligencia colectiva y el trabajo en equipo son garantía de éxito en las campañas electorales y en la vida. Mi optimismo es resultado, además, de la excelente acogida que los socialistas de Arrecife estamos teniendo en los barrios que visitamos. En los encuentros con comerciantes, puesteros, grupos deportivos, las diferentes etnias que viven con nosotros. Llevamos semanas, meses, diría yo, conociendo de cerca la nueva realidad que nos ha dejado la crisis. Y comprobando cómo, en el último año y medio, los pasos dados por Cándido Rivera, Manolo, tenías mucha razón, han ido hacia atrás. Hacia atrás de una forma rotunda. El cariño y la esperanza con la que nos acogen en todas partes nos llenan de energía. De energía para seguir. Nosotros sí. Nosotros los socialistas sí. Adelante. El próximo 22 de mayo, compañeros y compañeras, nos jugamos mucho. Nos jugamos las respuestas solidarias y sensibles a la crisis económica. A una crisis que, por supuesto, no hemos creado los socialistas. Pero que nos pretenden endilgar la derecha. A fuerza, como todos sabemos, de demagogia. Y yo les respondo, mucha demagogia. Sí, para eso sí están preparados. Pero para propuestas reales y efectivas, ninguna. Veremos qué hacen ahora, en estos momentos, cuando no tienen a un zapatero sobre el que descargar toda su artillería. Una vez iniciada la recuperación económica hacia la que nos dirigimos, los cuatro próximos años van a ser decisivos para asentar las bases de un nuevo modelo que no se quiebre. Basado en un crecimiento sano y, sobre todo, sostenible. Serán los tiempos para modernizar las administraciones con criterios de control del gasto y aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la comunicación. Y, por supuesto, un mandato para consolidar los avances en derechos y en políticas sociales. En derechos y en políticas sociales. Valores, valores, compañeros y compañeras del Partido Socialista. Así que, avísenme antes. Si los ciudadanos nos otorgan su confianza, Arrecife exigirá al gobierno de Canarias Manolo la aplicación total de la ley de la dependencia. Para que nuestros vecinos y vecinas con mayores o incapacitados a su cargo, para todos aquellos vecinos y vecinas que tengan mayores o incapacitados a su cargo. Se acabaron las excusas y los inventos de una consejera que encima es de esta isla, de esta isla de Lanzarote. Nuestra intención es reforzar la cooperación institucional entre administraciones para alcanzar una mejor respuesta a las demandas ciudadanas. Queremos incrementar las relaciones con el resto de municipios de la isla. Y situarnos ante el Cabildo Manuela y el gobierno de Canarias como lo que verdaderamente somos. La capital de Lanzarote y la tercera ciudad del archipiélago. Siempre el de respeto a las competencias de cada uno. Hemos visto como el mejor aliado de los ayuntamientos ha sido y es el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El gobierno nacional ha invertido en Arrecife 11 millones de euros en el año 2009 y 7 millones en el año 2010. Que los socialistas hemos dedicado a la mejora de la infraestructura en los barrios. Aceras, alumbrados, parques infantiles, dotación deportiva. Y no como cándido, que ha hecho lo único que sabe, invertir en asfalto. Nosotros lo que hemos hecho es invertir en calidad de vida. En este sentido, aspiramos a mantener las mejores relaciones con el resto de las administraciones locales. Insular, regional y nacional. Con vista a una cooperación rentable y si se da el caso, para exigir y obtener lo que verdaderamente nos corresponde. Arrecife no puede seguir siendo la olvidada en los presupuestos del gobierno de Canarias, Manolo. Para esto, contaremos con Manuela, como la próxima presidenta del Cabildo. Con José Miguel Pérez, presidiendo el gobierno de Canarias. Y con Manuel Fajardo, reólogo en el Parlamento. Seguro que con ese equipo, Lanzarote ganará, sin ningún tipo de duda. Hablamos ahora, compañeros y compañeras, amigos y amigas de propuestas concretas. Los socialistas llevamos meses elaborando nuestro programa electoral. Y Cándido, de verdad que nos lo ha puesto muy fácil. En un año y medio, ha hecho todo lo que nosotros consideramos que no se deba hacer. Así que, compañeros y compañeras, frente al despilfarro de la derecha, control del gasto. Frente al enchufismo de amigos y militantes, concursos públicos. Pero serio, no como los de nuestro presidente viajero, que se los tumban los tribunales uno detrás de otro. Frente a la inversión en voladores, aumento para las partidas sociales. Frente a la privatización de los servicios, apuesta decidida por la empresa pública. Porque los socialistas apostamos por fortalecer los servicios públicos esenciales. Y hablamos de educación. Algo que a ellos no les gusta que hablemos. Hablamos de educación. Hablamos de sanidad. Hablamos de transporte colectivo. Y estoy seguro que aquí nos acompañan algún compañero. Domingo o Michael, que andará por ahí también. Ustedes recuerdan lo que nos costó, lo que nos costó conseguir, que las guaguas municipales no acabaran en manos de una empresa de un día de cándido. Nos costó, pero lo conseguimos. Hablamos de un nuevo plan general. Los socialistas también hablamos de un nuevo plan general. Pero la diferencia que nosotros tenemos con los demás es que nuestro plan general está diseñado para albergar la dotación de suelo necesaria para viviendas sociales, equipamiento sanitario, colegios e instalaciones deportivas. Y no nos olvidaremos, compañeros, de las zonas verdes y espacios para el disfrute de los vecinos. Sin taquillas ni aferos completos. Hablamos también del islote del francés. Compañeros y compañeras, cuya sesión solicitaremos a costas. A costas para que sea su gestión pública. Y todo esto cuando gobernemos en Arrecife. Igual que la biblioteca de la Fermina. Porque sabemos que costas nunca dice que no a proyectos que protegen el litoral y lo preservan de la especulación. Y así serán los nuestros. Todos proyectos en beneficio de todos. Y no dinos pocos. Porque para los socialistas, la política municipal significa poner en el centro de la gestión al ciudadano. Y dar respuesta a los problemas cotidianos. La educación de los hijos, la atención social de los mayores, la seguridad y la limpieza de las calles. Un tema importante que será prioritario para nuestro gobierno cuando estemos en el ayuntamiento es la lucha contra el paro. Una prioridad en la que nos centraremos en nuestra gestión a través y esta vez desde los ayuntamientos con políticas activas de empleo. Que se puede. Se puede. Si se quiere. Se puede, compañeras. Y para ello, nada más, nada más, mejor que arbitrar, nada mejor, perdón, que arbitrar vías para la participación de los vecinos. A través de consejos municipales de la comunidad escolar, de jóvenes, de artistas y creadores, de profesionales del comercio, del turismo, etc. Como venimos repitiendo en nuestra campaña electoral, compañeros y compañeras, con el esfuerzo de todos es posible. Y, por supuesto, con la confianza que nos otorgarán los ciudadanos el próximo 22 de mayo, ejercitaremos la tolerancia cero a la corrupción. Cero. Que les quede claro. Ya lo hicimos en el pasado. Lo hicimos en el pasado. Poniendo en riesgo la comodidad de la superioridad numérica en favor de una minoría ética. De una minoría ética de defensa de la legalidad y del uso correcto de los fondos públicos. ¿Lo recordamos? ¿Lo recordamos? ¿Lo recuerda Manuela? ¿Lo recuerda también Enrique? Perfectamente lo recordamos. Pusimos fuera, pusimos fuera, aquellos que en vez de arrimar el hombro, estaban poniendo la mano. A eso pusimos fuera. Pero tardaron un poco los señalados por la justicia. Tardaron muy poquito los que toleran el mal gobierno, los que gestionan en su propio beneficio en organizarse, para acceder al poder y desalojar a los socialistas del Ayuntamiento de Arrecife. Pero estamos seguros, segurísimos, de que tanto los tribunales como la ciudadanía castigarán esas malas prácticas. Seguro, compañeros. El Ayuntamiento Socialista será, en cambio, una administración sometida a controles políticos y ciudadanos. La transparencia de los procesos administrativos y el conocimiento público de la ejecución del presupuesto, con su publicación en Internet, serán la garantía de un buen gobierno, seguro, la garantía de un buen gobierno socialista. Los socialistas de Arrecife afrontamos las elecciones con los mejores candidatos y candidatas, con los mejores equipos y, desde luego, con las mejores propuestas. Y aunque muchos de ustedes, seguro, ya los conozcan, por su experiencia en la gestión pública, por su militancia activa en los colectivos, por su veteranía en el PSOE o por su trabajo extenso de los últimos meses, quiero presentarles a mis compañeros y compañeras de candidatura socialista al Ayuntamiento de Arrecife. Pero antes, quiero reiterar mi agradecimiento a todos ustedes por su presencia aquí hoy y por el esfuerzo y el apoyo, por el esfuerzo y el apoyo que estoy seguro que me van a seguir prestando a lo largo de toda la campaña. Y quiero hacer míos los mensajes de los compañeros que me han precedido la palabra. Manuel Fargo, Manuel Armas, nuestro Secretario General, Carlos, a todos ellos. Muchas gracias por acompañarnos, por estimularnos y por arroparnos en este acto tan especial. Muchas gracias. Y por supuesto, no quería terminar también por darle un mensaje de ánimo a nuestros compañeros y demás candidatos de los demás municipios. A Pepe Juan y a Marcial, sin ningún tipo de duda, personas con su experiencia, pero me van a permitir que de una manera especial, pues les dé también mi ánimo desde aquí, pues al compañero de Hugo, al compañero Hugo que va a ser candidato a Aría, a la compañera Lena que se presentó ayer en Yaisa, al compañero José Luis que lo hará próximamente en Tinajo, a Isabel, compañera de año y medio de reuniones todos los lunes, y que han asumido por primera vez la responsabilidad de encabezar las listas del PSOE en sus respectivos municipios. Suerte, compañero, seguro que la tendremos. José Luis, disculpa. José Luis, matinado, me diste usted. Seguro que a Suso Maquín le queda y ya está contando los días, seguro. No quiero tampoco, compañeros, terminar sin agradecer, sin agradecer de una forma clara y contundente, el trabajo y el respaldo al compañero Enrique Pérez Parrilla. Gracias. Quien confió en mí para integrar su lista al Ayuntamiento. Eso me ha permitido llegar hasta aquí y con orgullo y satisfacción representarles a todos ustedes como su candidato a la Alcaldía del Ayuntamiento de Arrecife. Muchas gracias, compañero. De verdad.